Hay una amenaza en los chills, por lo menos en los de Madrid, mucho más grande que el coronavirus, os juro que esto es real, que hay un personaje que le llaman Kill Chill, que es una persona que por lo visto, cuando no pilla cacho o va drogado de más, intenta matar a la gente. Perdón. Yo pensé que iba a decir, hay una amenaza en los chills que se llama COVID. No, lo ha dicho, pero ha dicho que era peor que el coronavirus. Y cuando mi amigo Tony me contó esto, le decía, pero tío, ¿por qué le dejan entrar? Y me decía, porque la gente va tan ciega que luego no se acuerdan de qué eres. Pero si va con un chándalo amarillo, con una raya negra y una katana, joder, no le dejes entrar, coño. Tío, no puedo con esto. Es que se llama todo mal esta sección. Pues total, este señor le llaman Kill Chill. Y ya para terminar, porque... Nani no está llorando. Intenta matar a alguien, ha habido algún herido... Es que no lo sé, porque si no, no me podría estar riendo. De arma blanca. Quiero pensar que no, pero al parecer lo ha intentado. Lo que pasa es que también te digo, tú en un sitio con 20 mazaos, intentar pegar a uno, ahora sales escaldado. Ya, ya, ya. O sea, no es lúdicos son, porque le llaman a un asesino Kill Chill. Kill Chill. Aún pueden poner un apodo simpático. Es que los maricas siempre por delante. Por la mañana, se les ocurre por la mañana. Pero bueno.